Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con un vídeo de favoritos, voy a enseñaros los productos que más me han gustado durante estas últimas semanas. Tengo tres cositas de cuidado facial que me han encantado, me han enamorado totalmente. Voy a empezar por las gotas de niacinamida de Glow Recipe. La verdad que tenía mucho miedo de probar este producto y que no me gustara porque tenía unas expectativas bastante altas, pero he de deciros que las ha superado con creces. Es un serum con una textura un poco gruesita, no es el típico serum líquido. Deja en la piel un aspecto repulpado, hidratado, jugoso, con mucho glow al instante de aplicártelo. Tengo que deciros que creo que es el único producto con el que realmente he visto un efecto glass skin, pero realmente de verdad. Así que me ha sorprendido gratamente y tiene mérito por lo que os digo, porque esperaba mucho de este producto. He probado otros serums con niacinamida que no me han ido tan bien, con los que no he notado tanta diferencia. Por ejemplo el de Paula's Choice, me quedé un poco fría, no noté nada especial, pero en cambio este sí que me ha parecido que merece totalmente la pena. Y otra cosa que me ha gustado mucho es cómo interactúa con el maquillaje, en el sentido de que no hace pelotillas, te permite trabajar productos encima y arrastrar con la brocha sin problema y nada que da parches ni raro. Tethi se acaba de despertar así que nos va a acompañar el resto del vídeo por si escucháis algún ruidito. Pues eso, que si no habéis probado este producto de Glow Recipe, súper recomendado. Yo estoy muriendo por probar más cosas de la marca porque creo que para mi tipo de piel como que están muy enfocados y ya os digo, me ha encantado. También quería hablaros de la marca Bioma. Me llevé estos dos productos a la playa. Los llevo usando como unos 10 días y me han sorprendido muchísimo, sobre todo porque el rango de precios de esta marca está súper bien. Os voy a dejar enlaces en la cajita de información porque me sorprendió bastante. Son productos como muy sencillos, muy claros en su forma de usar, para lo que son, para lo que están dirigidos. Me encanta que tienen en el lateral, cuando lo tienes que utilizar, si por la mañana o por la noche, el paso que debería ser de una rutina de 5 pasos, que sería limpiar, tónico, tratamiento, hidratación y protección, que es que yo creo que no hace falta más con esos 5 pasos suficiente. Y después te dan unas instrucciones súper sencillas de cómo aplicarlo. Tienen todos los productos. También me gusta un montón que explica los ingredientes porque muchas veces los nombres técnicos no nos dicen nada y no sabemos exactamente para qué sirven. Me parece un muy buen concepto. Y aparte de todo esto, que es como lo menos importante, lo más importante es el producto en sí. Y es que ambos me han encantado para mi piel seca. Este es un serum hidratante. Tiene ceramidas, escualeno y glicerina. Me ha alucinado solamente con este producto. Es un serum también con una textura como un poquito densa. No es el típico, es un súper fluido. Es una textura parecida al de Glow Recipe, pero el de Glow Recipe es incluso más denso. Este todavía fluye un poco. Y nada, es con gotero. Y ya solamente con esto, si tengo la piel seca o deshidratada, me la deja súper confortable. Además, es una sensación que se mantiene en el tiempo, que es uno de los problemas que me suelo encontrar. Que a lo mejor me pongo un serum que en el momento sí que noto que me deja la piel calmada, pero al poco tiempo me la vuelvo a notar deshidratada. Con este producto eso no me pasa. Si los combino, ya es la bomba. Este es una hidratante, también como untuosa, rica. Se supone que repara los lípidos de la barrera de la piel. Lleva aceite de aguacate, ectoín y escualeno. Con este consigo todavía más hidratación y me noto la piel como más gordita, más fuerte. Literalmente noto como si estuviese reforzando la barrera de la piel. Me encanta el packaging, me encanta todo el concepto de la marca. Si tenéis piel seca, recomendadísimos. Ahora voy a hablaros de este serum de MAC. Es para poner antes del maquillaje, es equilibrante e hidratante. Y la verdad que me encanta para poner justo antes de la base. Curiosamente también lleva niacinamida y ceramidas. Creo que son dos ingredientes que mi piel ama, que le van genial. Noto un montón las veces que me lo pongo y las veces que no, utilizando a lo mejor la misma base de maquillaje y los mismos productos. Si realmente me quiero ver la piel muy bonita, que me dure mucho, que no se me reseque y no se me acartone después el maquillaje a lo largo del día, siempre la uso. No suelo ser muy fiel a primers, porque normalmente no noto mucho la diferencia, pero con este la verdad es que sí. Me merece la pena ese paso extra, así que ya os digo, si tenéis un tipo de piel parecida a la mía, os puede gustar. Para los ojos he estado utilizando muchísimo el gel de cejas de Anastasia, que os enseñé en el vídeo anterior. Me encanta muchísimo tanto el producto, que es un gel así como muy pegajosito, parece como si fuese una gomina, como el cepillo. Creo que la clave es, bueno, es una combinación de ambas. Tiene un lado con los pelitos más cortos y un lado con los pelitos más largos. Y yo lo que hago es, primero, peinarme con los pelitos cortos y como incidir mucho en la ceja, como para peinarla muy bien y que penetre el producto. Y después, con los pelitos más largos es cuando doy la forma y la dejo así como más levantadita. Me ayuda un montón a que esa forma no se vaya, que se quede fija. Y antes de utilizarlo, lo que hago es rellenar las calvitas con el lápiz de la misma marca. Y la verdad que la combinación de los dos me ha encantado. Desde que lo tengo, no he usado otro. Como ya os he contado también en algún otro vídeo, últimamente no me está apeteciendo tanto hacerme looks de ojos con mucho glitter, mucho color, sino que voy más a cosas naturales. Y para eso me está encantando la paleta de Mario de sombras neutras. Es esta que es en tonos marrones, es la Master Matte. Sé que tiene dos, tiene otra que tiene un tono como grisecito, que la verdad que también me gustaría hacerme con ella porque es el mismo concepto con tonos un poco diferentes, pero siguen siendo tonos muy neutros. Ahora mismo la llevo puesta, por ejemplo, y me encanta porque tiene todo lo necesario para definir el ojo, para dar más intensidad a la mirada, pero no salir del plano natural, que al final a mí es lo que me gusta y sobre todo lo que me apetece ahora mismo, porque he tenido épocas en las que sí que me apetecía jugar más con color. Pero últimamente es que, no sé, me veo mucho más favorecida y mucho más yo utilizando este tipo de tonos. Me encantan los colores mate y para mis ojos, por la forma que tienen, pues por el pliegue, por las arruguitas, creo que me va mucho mejor que los brillos. De todas formas, si algún día me apetece dar un toque más especial, me hago lo mismo y me pongo un topper, una sombra con brillito por la zona del parpado móvil y queda genial. Si os gustan los looks súper naturales, simplemente daros forma al ojo para que se vea más bonito, se vea más abierto, para que resalte vuestro color de ojos, pues esta paleta es ideal y la calidad espectacular. Se difuminan súper fácil, duran un montón a lo largo del día, incluso sin primer y bueno, yo estoy encantada, la verdad, con esta paleta. Para labios quería mencionar también un par de cositas. Primero os voy a hablar de lo que llevo puesto, que es el Maracuja Juicy Plumping Lip Oil de Tarte, que me encanta porque sí que hace un poco ese efecto como más jugosito y más relleno de labio, pero no tiene ese picor horroroso que tienen algunos de esos productos que es como insoportable, sino que es un frescorcito así como muy ligero, o sea, no es nada desagradable y eso me encanta. El color que yo tengo es el tono Petal y me parece súper favorecedor. Yo lo utilizo con un perfilador que ya he sacado en favoritos en otras ocasiones, así que por eso no vuelvo a mencionar, pero es el NYX Slide On, Glide On, Stay On. El tono es Nude Sweet Shoes. Ya lo había mencionado anteriormente en otros vídeos, pero van genial juntos y nada, eso es lo que llevo. La he cogido un poquito porque se estaba enfadando y todavía me quedan algunas cositas para terminar. Esta combinación me encanta para diario, cuando quiero definir un poquito el labio y que se vea bonito, pero sin que sea un color muy llamativo, algo así natural. Y nada, me encanta, me gusta muchísimo. Y también quería mencionar estos dos productos de Huda, es el Fox Filler en el tono Bombshell y el lápiz Bombshell Pinky Brown, que yo creo que son, o sea, son el mismo tono. El color es precioso, es como un rosa amarronado profundo, muy 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 bonito, me encanta ahora que estoy un poquitín más morena y también de cara al otoño, es un color precioso. Lo llevo en un vídeo que voy a subir dentro de poco a Instagram, os dejo por aquí mi usuario por si me queréis seguir y lo veis por allí. Pues eso, cuando quiero un poquito más de tono en el labio, cuando no quiero llevarlo tan desnudo, estoy tirando muchísimo por este combo porque es precioso. ¡Ay mi chica, qué bonita es! ¡Ay mi gorda, qué bonita es! ¡Que me la como yo a esta niña! Y los últimos productos que os quería enseñar son estos de la marca Hairburst, el champú y acondicionador para pelo más largo y más fuerte y el serum para el cuero cabelludo. Es para reducir la caída del pelo y para mejorar la densidad. Como sabéis estoy en pleno posparto. Ceci cumplió tres meses el día 5 y llevaba ya unas semanas empezando a tope con ello y la verdad que desde que lo he empezado a utilizar lo he notado un montón, se ha frenado bastante. Y lo bueno de esto es que como puedo comparar con el posparto anterior, sí que estoy notando que se me está cayendo muchísimo menos el pelo que la vez anterior. La vez anterior fue brutal, o sea eran unos manojos de pelo increíbles y de hecho después tardé muchísimo tiempo en volver a recuperar la densidad de pelo que tenía antes del embarazo, mi densidad normal. Como que estuve mucho, mucho, mucho tiempo en proceso de pérdida y la verdad que ahora para estar yendo ya al otoño, que siempre en el otoño se cae más, y estar en el tercer mes que ya debería ser bastante pronunciado, estoy notando una caída mucho menor, muchísimo menor. Y creo que es por el serum obviamente, así que el serum creo que sí que me está funcionando y luego los champús, primero que me dejan el pelo súper brillante, súper limpio y me dura bastante limpio y tengo la sensación de que sí que me está creciendo más rápido porque desde que me lo corté el año pasado me había parecido como que me crecía muy lento para lo que a mí habitualmente me suele crecer. Y tengo la sensación que, no sé si será una cosa psicológica o no sé, efecto placebo, pero sí que tengo la sensación desde que los he empezado a utilizar me lo veo más largo, ahora lo llevo un poquito ondulado y siempre se acorta un pelín. De todas formas estos productos los estoy probando bien bien, a fondo, quiero darles el tiempo que necesitan y os hablaré de ellos en un vídeo exclusivo de pelo, un poquito más en profundidad, pero eso sí, si estáis teniendo problemas de pérdida de cabello o estáis en el postparto o tal, son productos muy recomendables. Además es compatible con la lactancia porque tienen también vitaminas en formato gominola, que esas creo que no son compatibles con la lactancia, pero es ser un sí. Así que eso, si estáis en mi misma situación, pues son productos que podéis usar. Y nada más, chicas, os tengo que dejar porque me reclaman. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle like si ha sido así, suscribiros si no estáis suscritas y nos vemos en el próximo. Chao.